Buenas, buenas, como están mis amigas y amigos de The Lion Aquí estamos para las últimas entrevistas de este fin de semana Vamos a arrancar en este momento con Guido Martínez Este gran locutor, periodista, también músico Vamos a hablar de todo un poco Así que los invito a aquellos que quieran hacer preguntas Aquellos que quieran participar, como siempre digo, están invitados Esto es The Lion TV, estamos en vivo desde Colonia del Sacramento, Uruguay Así que, bueno, aquí en minutos vamos a arrancar Cuando veamos ahí a Guido Le mandamos la invitación y arrancamos con la entrevista Como siempre, ¿no? Para tratar de saber un poco más de cada uno de los invitados Ahí está Ahí está Guido A ver si le puedo mandar la invitación ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Todo tranquilo, acá, en Presto ¿Me estabas esperando? Me estaba esperando ahí, te mandé mensaje ahí por privado Estábamos pendientes Está muy bien ¿Qué cantidad de libros que tenés? ¿Viste? Sí Me mudé hace poco, los conté Tengo como 650 ¿650? Más o menos, sí ¡Ah! Zarpado Sí Te digo que hay que mudar 650 libros Y subirlos por escalera Bueno Casa nueva, vida nueva, dice el dicho, ¿no? Así es, así es Amigando, va, no amigándome Conociéndome con la casa Salud Juan, querido Bien, salud, salud Buenísimo, buenísimo Felicitaciones primero Así que gracias Bueno, muchas gracias por acceder a esta entrevista No, gracias por invitarme, por convocarme Hace tiempo quería hablar con vos porque la verdad que he visto una cantidad de notas impresionantes Notas interesantes He seguido tu Y otras no tanto No No, no Ah, bueno Así que bueno, muchas gracias Ante todo No, gracias a vos, Juan Bueno Primero que nada ¿De dónde sos? ¿Dónde naciste? Yo nací acá en la ciudad de Buenos Aires En el 84 Y viví toda mi vida acá De hecho, se ve que a mi familia, a mi madre más que nada Le costaba bastante moverse Yo viví hasta los 12 años en un edificio Que tenía, o sea, el A, B, C y D El C y el D tenían un cuarto menos Entonces yo dormía en el cuarto con mi hermana Y a los 12 nos mudamos, pero al A O sea, hicimos, no nos mudamos ni de edificio Y ese fue todo mi cambio Hasta que a los 25 años me fui de casa Bien, bien Bueno, también fanático de los Ramones Sí Ahí por ahí lo veo a Santi Que estuviste hablando con él Entre el rock y el boss También, te manda salud Qué grande Sí, de los Ramones Y de la música en general Me crié con el punk Entré a la música a través del punk Entré incluso a través del ataque Y de ahí fui Conociendo O viste, che, si te gusta tal cosa Escuchá esto Y así fui ampliando Después, por suerte Digo por suerte porque cuando uno es chico Sos punk Odías a los Stones Odías a los metaleros Y te perdés de un montón de cosas Por suerte después se fue flexibilizando En mí Incorporando otras cosas Ahí va, bien, bien ¿Cómo comenzaba la carrera de periodismo? Mirá La carrera nunca O sea Yo Sabía que iba avanzando Yo nunca tuve una epifanía Nunca tuve Quiero ser esto Y es que lo agradezco Al principio Me Me incomodaba un poco Me sentía, viste Che, cómo puede ser que no tenga una convicción O una vocación Después Me gustaba la música Yo cuando estaba en el secundario Sabía que no quería Sabía que no quería O no Me interesaba tener un trabajo convencional En una oficina En el centro De nueve a cinco de la tarde Nine to five work ¿No? Como dicen los Ramones Este Al principio No lo pude evitar Pero Laburaba con mi viejo No, primero laburé con mis hermanos Que todo es parte de lo mismo Despachante de aduana En el centro Y Pero entonces me puse a estudiar técnico en sonido O sea Yo quería Laburar Quería hacer algo con la música Y Decirle a mi viejo Che, voy a ser músico Era bueno, está bien ¿Y de qué vas a vivir? Que es lo que generalmente te dicen Y Es muy difícil Bueno, todo es difícil El periodismo también Ahí está Maxi de Infopunk Le mando un abrazo grande También mucha gente querida Mucha gente Mucha salud Que están mandando ahí Impresionante Y mucha gente Que estamos hace muchos años O sea Nos seguimos viendo Cambian los lugares Pero nos vemos la misma gente Así que eso está bueno Este Y Entonces bueno Yo Me anoté Conocí que había un Esto técnico en sonido Que era para laburar Un estudio de grabación Grabar y demás Y estar en contacto Entonces dije Voy a estudiar eso Que eran dos días por semana Era más una chantada Que otra cosa Este Pero Ah no No hay un montón Perdón Hay un montón De técnicos en sonido Que laburan en estudio Que son unos fenómenos Y que se le dedican mucho Mucho tiempo Pero digo Para proponer Ir a estudiar eso Eran dos días por semana Un terciario De De dos años Y Bueno Termino eso Me sirvió Y me sigue sirviendo Yo grababa en casa Viste Después Abandoné un poco la grabación Cuando tenés menos tiempo Pero me sirvió Y con la banda Con las distintas bandas Que tuvimos Fuimos aprovechándolo Y después empecé a laburar Con mi viejo Siempre digo Temporariamente Siete años Porque cuando terminó eso Me dijo Bueno ¿Por qué no venís a laburar conmigo Mientras conseguís algo de lo tuyo? Bueno Dale Y después Bueno Mientras iba laburando con mi viejo La guita me la gastaba En la banda En los discos Íbamos a tocar Viste Que todo es un gasto Hasta que no es Claro Se arranca así Sí Todo En los medios también Cuando alquilás un espacio Todo a pulmón Y Después me anoté Me acuerdo En el conservatorio Porque Nada También Para ver Si le daba más bola A la música Me era imposible O sea Hice seis meses Pero entre el laburo Llevaba la guitarra al laburo Trataba de leer De sacar Cuando volvía Me decían No, el dedo Ponelo acá Y no así Ya se me había ido Todo lo que había practicado Y veía Pibes de secundario Que Pues yo ya tenía No sé Era joven Pero yo me creía Era 22 años Una cosa así Y veía pibes de 17 años Que todavía están en secundario Y que hacían Guau Vuelvo a los Ramones Por algo me gustaban Y después Ahí empiezo a escuchar la radio O sea En el laburo con mi viejo Empiezo a escuchar la radio Yo antes escuchaba la música Que quería yo Que me gustaba yo La radio nunca le había dado Demasiada pelota Más allá en el auto O algo Pero si yo llegaba Llegaba del colegio Me ponía un disco mío ¿No? Viste poner la radio Y que de repente Escuchaba algo que no me interesaba No Y ahí sí empecé a conocer El espíritu de la radio El espíritu de la radio En la oficina Que no es escuchar música Todo el tiempo Y la radio que me gusta a mí Que es un poco lo que hacemos Ahora en la noche Hablar O contar cosas Entonces ahí dije Bueno Me anoto en periodismo Porque mi idea era Laburar en una radio Y escribir Pero La Rolling Stone Por ahí tengo 800 Rolling Stone Este Y por eso me meto en periodismo Pero no era No era que lo tenía Yo tenía creo que 23 años 24 años Cuando me anoté en periodismo No era algo Mi prima sí Noelia Le mando un beso Este Mi prima sí Que desde chica Tenía Tenía ganas De estudiar periodismo Estudió periodismo Apenas terminó el secundario Pero yo no Yo era como que Estaba atento A ver qué quería ¿Llegaste a escribir En la revista o no? Aunque sea algo o nada En la Rolling Stone no Este Pero sí Apenas termino TEA Yo le había hecho Una nota al mono de Capanga Para Una materia que era Crónica de personajes Entonces tenías que estar Viste Siguiendo Hacerlo por lo menos Tres entrevistas En distintos lugares Entonces yo le llamaba Al mono Viste Había conseguido el número Y lo llamaba Sí Soy del suplemento cultural De página 12 No me acuerdo Pero aparte Una ingenuidad Total Porque El mono Conocía al de Página 12 ¿Entendés? Porque conocía al de Clarín Conocía al de Era el divino botón Mentirle Pero No le quería decir Viste No Es para un trabajo práctico Para el todo Porque por ahí Y después me di cuenta Que no Que la mayoría Ya se prenden Que si es Es para un estudio Se prenden Bueno La cuestión es que Me junté con el mono Le hice una nota Y después se la mandé A un portal de música Creo que sigue Están Se llama El Acople El Acople El Acople.com Y me dijo Che me gustó Si querés Podés colaborar Con Creo que usaba el plural Pero era él solo Podés colaborar Con nosotros Lo que sí No te puedo pagar No hay plata Te puedo dar entradas Te puedo dar Si entra algún Viste que a veces Te mandan Las compañías O la gente de prensa El disco No sé qué Te puedo dar algo de eso Yo dije sí Yo laburaba Despachante de Aduana Y esto era Juntarme a hablar Con músicos O sea Era prácticamente ¿Cuánto te tengo que pagar Para escribir ahí? Ahí sí Un par de notas Los entrevistados Chicos No te va a gustar A Frenkel Bueno A Chano Que con Con Tambiónica Éramos Nos conocimos Éramos amigos Cuando ellos Todavía no la habían Explotado Sí venían muy bien En el Under De hecho Tocamos en Rosario En Córdoba Chano participó Chano y Bambi Participan de Nuestro EP Tocábamos mucho juntos Los entrevisté A ellos A CJ De Los Ramones Pero Sí pero pará Pará Fue por mail O sea La cosa al principio Iba a ser en persona Por eso Dice que Ah Ah es chino Al final Viste Este Al principio Iba a ser en persona Venía CJ A tocar a A Palermo Al lado de Niceto Al Roxy Al Roxy De Niceto Entonces bueno Che Listo Lo gestiono Dale En persona Cuando venga En el hotel En tal lado Che mirá Llega justo Porque no sé qué Lo va a hacer por teléfono Bueno dale Che mirá Al final Mandá las preguntas Por mail Y yo no sé Si me respondió Quien sea Pero bueno Le hice Le hice Una nota CJ Y después De ahí Pasé a la radio Si querés preguntar Porque yo me pongo Play y hablo Tranquilo Buenísimo Cuando estudié En TEA Conozco a Edi Fitea Y a todo un grupo De amigos Que todavía nos hablamos Y somos amigos Hoy día Y cuando terminamos Le digo a Edi Alquilar un espacio En radio En la radio Palermo Ahora ya no existe más Esa radio Es otra Y él me dijo Que nos anotemos En el ICER Para estudiar locución Que son tres años Entra poca gente Y salimos con laburo seguro Se anotaban muchas personas Y entraban pocas Así que nos anotamos Y él no entró Y yo entré Él no entró Creo que por un poco Él tiene un poco cascada Mira mucho La salud de la voz Viste Él habla un poco Y ahí está No Dice Ah no Después Cultura general Pasa el trapo A todos Edi Así que él no quedó Y yo sí Y ahí me enfrenté Un poco a Gente que había rendido Siete veces O gente que Yo desde chico Me metía dentro De la radio Y los transistores Y soñaba que era Este El negro Martin H Y a mí me daba Un poco de cosas Y vos por qué estás acá No Un amigo me dijo Y mi amigo no quedó Y yo estoy acá Pero obvio Locución es una Es una carrera lindísima También Y que tiene que ver Con lo que había estudiado Y demás Así que algunas materias Las Las di libre Y ahí es cuando Edi me llama Después Él mismo había empezado A hacer pruebas de cámara En Canal 13 Lo llaman de Radio Mitre Pero para escribir En el blog Lo que fue en la página Y Edi dice Que no puede Pero tengo un amigo Que sí Y me llama a mí Un día Un viernes Yo volviendo De laburar En el del centro Y me dice Che Tenés una reunión En Radio Mitre El lunes Así que fui Esto fue hace 10 años Porque entré El 31 de mayo Del 2011 Y empecé Ahí en la radio De a poco Subiendo notas Estaba Chiche Hellum Estaba La Mañana Nelson Después Tenemón Sloto Un grande Sloto Y de a poquito Fue subiendo notas Como veían Que yo estudiaba locución Y que le querían Dar bola a las redes sociales Me dijeron ¿Querés salir al aire A hablar de redes sociales? Bueno Y ahí empecé a salir al aire Con Nelson Castro No sé qué Después un día Lo reemplaza Sloto A Nelson Y che Cuando me paso la tarde Lo vuelvo con Sloto Y así se fue Se fue armando Hasta hoy Acá con vos Bien Mirá Qué bueno Qué bueno Todo ¿No? Como una cosa Lleva a la otra Está buenísimo eso Sí Sí, sí, sí Acá te pone Guidín Sol brillante Dice Susana Los veo todas las noches Debe ser la piel grasosa Sol brillante En estos días tan difíciles Para todos Muchas bendiciones Para todos Los adoro Soy de Irala Un pueblo de 400 personas Muy tranqui Mirá qué bien Qué grande Beso grande Sí Susana Susana de Irala Bueno Pili anda por ahí Un montón de gente Que sí Que es impresionante Cómo se prenden Cómo te escriben Y cómo Cómo hasta sabes Más de vos que vos Yo a veces digo Codi Hablo Hablo 14 horas por día Entonces yo a veces No sé ni lo que digo Ani por ejemplo Que está por ahí Me dice Sí, cuando dijiste tal cosa Ah Guau Ojalá 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 haya estado bien Ahí va Acá Mirá Me preguntaron también Algunas personas Dejaron preguntas Que dice Si te acostumbraste A tener la vida Al revés Que los demás Ahí está Kike Un amigo mío Le mando ¿Devolverme el libro? ¿Qué libro? ¿Qué libro? ¿Qué libro? Igual creo que hay uno Él me debe más libros a mí De los que yo hay Respecto a la costumbre Mirá Magdalena Ruiz Decía que nunca te acostumbrás A la primera mañana Que la primera mañana Vos estás al aire A las 6 de la mañana Te tenés que levantar A las 4 Y depende Cuán obsesivo seas Con el laburo Y demás Antes pues leer los diarios Prepararte Y demás Para no llegar Escucha mucha gente Ya sea en la tele O en la radio A mí me parece Más complicado Acomodar el horario Para despertarme A las 4 A las 3 y media A 4 Que este Este igual Es muy complicado Solo para decirte Hoy Viernes Este Yo generalmente No sé Comprás algo por internet O estoy suscripto A algunas pavadas Que vienen Entonces Sí Un club Que me traen Un libro por mes Y un vino Y una sorpresa Este Biblioteca Se llama Pero me suscribí Entonces una vez por mes Entonces Trato de que sea a la tarde No tipo bueno Mándenmelo después Del mediodía Pero No siempre se puede Porque tiene una logística Que va No sé qué O a veces te dicen Ah por ahora No podemos elegir horario Entonces hoy Me había acostado A las 7 y media De la mañana Porque llegué Saqué a la perra Entre una cosa y otra Acosté a las 7 y pico Leí algo A las 7 y media Me acosté Me dormí 11 timbre 11 timbre Uy va Debe ser el No era este Ah bueno Voy a abrir dormido No sé qué Me vuelvo a tirar Media hora timbre ¿Quién es? Otro pedido Que Voy Timbre No Te mandan un regalo No sé qué Y después tenía que venir Una persona acá a casa A la 1 y media Que era Mi idea era dormir De 7 y media A 1 y media Bueno no Fallé 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 en el medio Así que A veces te pasa eso O si tenés que ir al banco A ver Si yo trato de dormir 7 horas Tengo de dormir De 7 y media A 2 y media Exacto Pero ahora que la perra Ladra Porque está en un lugar nuevo Entonces escucha ruidos Que no conoce Ladra a las 10 Ladra a las 11 Y nos dieron la 1 A las 2 Y la 3 Para ese sabina Y yo deportándome Cada 2 por 3 Eso es un poco engorroso A la noche es como Está todo más tranquilo Para dormir Pero después El horario de la madrugada Me parece genial Bien Lindo mural Te hicieron ahí En tu casa Estuve mirando Sí La popi Poppily Pops Que Un día Silvana Hercolar Una amiga Que es la productora De síntesis A ella le encantan Los murales Entonces Siempre que cada uno Ve un mural Le manda a Silvana Mirá este mural Mirá este mural Mirá este mural Y un día le mando Este Un mural Que era de ella Entonces Silvana Se la pone a seguir En Instagram Y Popi dice Bueno Busco una pared Para pintar Yo me hago cargo De los gastos Y demás Como no era Al frente Yo me hice cargo De los gastos Me parecía justo Así que vino Popi Y hizo un mural Hermoso Ahí en el patio Con unas granadas Muy bueno Granadas La fruta Gracias O por ahí Explota En cualquier momento Viste Que se yo Va a quedar como 77 Hay unos discos Que creo que tienen Unas granadas Sí Este Estoy tratado Se me fue Porque 89 92 No No me acuerdo Creo que es 89 92 Sí 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 Creo que es 89 92 Se me fue Ahora Pero sí Ahí va Bueno Sí Sí De los primeros De los compilados Has tocado Con muchos Muchos artistas ¿No? Sí A ver Tocamos Yo tenía Distintas bandas Y Y ahí bueno Se sumó Chano Se sumó En Los Chicos También Se sumó Frankie Landon Con Don Adams Que después Fue en Los Heladeros Del Tiempo Y ahora Que volvimos Un poco A Bueno Ahora volvimos A no tocar Pero Este Pero Este año También Nos hicimos amigos De Cucho De Los Decadentes Porque mira el programa Y se divierte Entonces nos hizo un tema Él junto con Los Tulipanes Y literal Cucho siempre está Haciendo cosas Con distintos proyectos Entonces Nos hizo una canción Con lo cual Es tremendo Que Cucho De Los Decadentes Haya puesto la letra ¿No? Y Entonces fuimos Grabamos el videoclip Y uno De 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 ese grupete Ariel Loops Que le mando un beso grande Un día me llama Y dice Che hay una parrilla De unos amigos Que La pasaron mal El 2020 Como todos Pero ellos Se les había incendiado La cocina Había muerto el padre Había pasado de todo Y le estaba dando una mano ¿Vos te aprendés a hacer algo? Le digo Sí ¿Qué? Si querés voy Y te digo Sale una entraña Para la mesa cuatro Y te relato Pero me dice No vení Tocate algo en la guitarra Pues yo había tocado Con Yo soy amigo de Locarnini Que ahora toca Hace unos años En ataque Y está con La Strammer Bank Que es el bar De los chicos De Leo y Luciano Que ahí nos vimos Con Maxi hace poco Y Entonces yo voy Un día Ah Tocaba Boas Teitas Que yo toqué con ellos Fui a tocar Y cuando me voy Lo saludo a Luciano Y a Leo Y me dice Che Leo voy a venir El 27 a verlo ¿Y por qué no te tocas un tema? Y yo Más bien Me agarré como una garrapata Lo llamé a Locarnini Mirá que Luciano Me dijo que toque un tema Decime cuál Así que estuve ahí Toqué con ellos Son dos divinos Bueno todos divinos Pero Leo, Luciano, Enzo Todos Entonces me dijo No así como en el Strammer Pero en el Strammer Toqué Un tema de otro Con otra banda O sea No puedo sostener eso Entonces pero Le dije que sí Yo últimamente digo Sí Y después lo pienso Que no sé si es una gran estrategia Pero creo que es mejor Que decir no Y después pensarlo A veces hay que pensar Claro A veces hay que pensarlo primero Pero bueno Le digo que sí Aparte me llamó temprano Entonces si vos Yo hablo con vos A las 12 del mediodía Es como que a las 5 de la mañana Tengas que tomar una decisión ¿Viste? Entonces a veces Digo sí, dale, dale Digo bueno Ya está No se va a hacer Me llamó a la semana Bueno ¿Qué día te parece el 24? No, ¿cómo el 24? Bueno, dale Está bien el 24 Y me puse a sacar temas De Los Ramones Entonces hice 10, 12 temas De Los Ramones Que hice como una historia O como una ópera Entonces ahí fue como Volver a tocar en vivo Ya para la segunda vez Que me llamaron Del Bagual El Bagual es la parrilla Le digo a Javo Que con Javo Toco hace 20 años Le digo Javo Venite Toquemos juntos Si hacemos papelones Hagámoslo como siempre Los dos Y tocamos ahí Después nos llama Tanuzi de Mala Difusión Que también En un bar en el especial En el centro Así que ahí ya Sumamos a otro más Pero esa fecha se canceló Porque Porque vinieron nuevas medidas Y después un día Me escribe Me llama Leo De ataque Para tocar en el Estrada Che te interesa Un domingo a la tarde En el patio Hermoso Ya teníamos Los temas armados Así que Era una semana después Del que se había cancelado Así que le digo Si dale vamos Y tocamos ahí en el Strammer La verdad Estuvo muy lindo Bien Buenísimo Acá me preguntan Esperá que la perdí ¿Cómo fue el accidente De la clavícula? Dice Vero Casanova Bueno No sé si Quique Seguirá ahí O si se fue Quique es un hombre Muy ocupado No sé bien O sea No recuerdo El momento del accidente No lo recuerdo O sea Yo me golpeé la cabeza Lo que sí recuerdo Es empezar a tomar conciencia Pero nunca había perdido La conciencia Lo que perdí Fue la memoria Porque no era que yo Me desmayé Y me desperté En el piruvano Que le mando un beso grande A todo el piruvano Por atenderme Yo Subo a la bicicleta Y lo otro que recuerdo Es estar tomando Mate Porque era otra época Ahí está Quique Ahora te digo ¿Por qué Quique? Íbamos a ir a comer Una paella Que iba a hacer Quique A lo de unos amigos A lo de Pufo y Fío Esa mañana El sábado Yo me accidenté Un viernes a la madrugada Y el sábado Íbamos a ir ahí Bueno Entonces Cuando empecé Tomar conocimiento Yo estaba En cuero Con un yeso Tomando mate Hablando con el de seguridad Pero Eso es lo primero Que me acuerdo Después de haberme subido A la bicicleta Bueno Se acerca Creo que una médica Me dice Bueno Te van a tener que operar Bueno No No pero te tienen que trasladar Bueno vamos No 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 podés irte solo O sea Tiene que venir alguien Acompañar O sea Tiene que venir alguien Para que te acompañen En la ambulancia Bueno Lo llamé a Quique Eran las 5 de la mañana Che Quique Quique Estoy en el hospital ¿Qué te pasó? No sé Vení que me tiene que trasladar Así que Quique vino Habla con Con los médicos Ahí dice ¿Qué le pasó? ¿Cómo vino? Que estaba desmayado Dice no Cuando Justo entra el de la ambulancia Cuando llega la ambulancia Guido estaba parado Hablando con un policía Entonces yo estaba hablando Con un policía Este Llega la ambulancia Yo até la bicicleta Y saqué la luz Para que no me la roben Saco la luz De hecho tenía la luz En el bolsillo Pero todo eso Yo no me acuerdo Haberlo hecho Tenía un golpe Acá me dieron 3 o 4 puntos En la oreja Tenía acá un golpe Tenía el labio hinchado O sea Yo me fui de Y toda esta parte Porque me rompí Esta clavícula Y me lastimé Todo este lado de la cabeza Que no recuerdo Así que me trasladaron Y como no me acordaba Que había pasado Una de las hipótesis Era que me haya desmayado Y por eso me caí Bien Entonces empezaron estudios Estudios Estuve una semana internado Haciéndome estudios Y el otro viernes Me operaron Pero ¿Qué pasó puntualmente? No sé Es más La bicicleta No sabía dónde estaba Entonces yo le dije a Quique Le digo Mirá Yo siempre agarro Córdoba Doblo en el cano Doblo en superi Voy hasta congreso Doblo y no sé qué Y hace ese recorrido Y fíjate si está la bicicleta Hace ese recorrido Y estaba la bicicleta Atada de un árbol Dos días después Y al lado Había una bicicenda Y en esa bicicenda Había un pozo Yo no sé si me llevé puesto el pozo Me caí Ah capaz Puede ser Puede ser Claro Volviendo al tema Ahora bloquealo a Quique Que dice que cuenta el lado B Volviendo al tema De las entrevistas ¿Cómo surge Este ciclo de entrevistas Por Instagram? Mirá Yo trabajé Muchos años Con Jorge Fernández Díaz En Radio Mitre Primero hacíamos Sentimientos encontrados Y después pensándolo bien Y Y ya en marzo de 2020 Yo ya había O sea Por una cuestión de horarios Porque el programa Se extendía una hora más Yo no llegaba a síntesis Y no le servía tampoco Que yo no esté todo el programa Bueno La cuestión era Bueno ok No estoy más en el programa Y estaba buscando un poco Dónde ubicarme en la radio Porque la radio Funcionaba muy bien Y estaba toda armada Hasta incluso Estábamos viendo Bueno Me voy de última O sea Me voy Quedamos todo bien Si cuando haya un espacio Más adelante Este Bueno Hablamos Así que estaba En ese proceso De irme Había una posibilidad De hacer otra cosa No sé qué En el medio Pandemia No iba más nadie A la radio Entonces en medio De todo eso Claro Mi jefe Guido Valeri Que le mando un beso muy grande Me llama Y me dice Che También me llamó A las 11 de la mañana Es por eso que acepté Este Me llama Y me dice ¿Por qué no ¿Por qué no hacés Entrevistas Las charlas Por Instagram Live? Yo eso me parecía bien Lo que pasa es que acepté En su momento Hacer dos Por día Los siete días De la semana Yo hice un mes y pico De lunes a lunes A las 3 de la tarde Y a las 8 de la noche Eran Entrevistas Entrevistados Porque vos sabés Lo que es preparar Una entrevista Uno le gusta prepararse Saber con quién está hablando No preguntar O sea Preguntar pavadas Está bien Si son genuines Pero no decir Bueno ¿Y a qué te dedicas? Y no sé Estás hablando con Borges ¿Viste? Sería un poco más complicado Pero Entonces surge así Y fue todo un ahí Que sigue Después se fue También por lógica Acotando El principio era De lunes a lunes Después Che Los domingos Sí Los domingos liberaba Después se liberó Todo el fin de semana Y después era También Dos por día Todos los días Entonces terminamos en una Y ahora hago Estos instes Que fueron cambiando Las charlas Ahí Ani Empezaron las charlas En pantuflas Y ahora yo volví A las pantuflas Volví Volví a las pantuflas Después fueron charlas En hojotas Porque era Porque era ya verano Y ahora son charlas Por las ramas Porque hablamos de todo Podemos hablar con un músico Y terminaba hablando De cocina O de cualquier cosa Así que Surgió por la necesidad De la pandemia Y siguió Y como sigue la pandemia Sigue esto también Ahí va Y cuál fue la La nota que más Este Cómo se puede decir Capaz que Te impactó O la que vos Viste Que vos decís No puedo creer Que esté hablando Con este tipo Con esta persona Con este artista Porque A veces pasa Que vos decís Yo no puedo creer Que esté hablando Con este loco Capaz que lo mirabas En la tele De chiquito Y ahora estás hablando Con él así En vivo Y Hay muchos Tenés un montón De notas Y artistas Excelentes ¿No? Hay muchos Y hay distintas cuestiones Que también me han pasado Porque por un lado Esto No sé Entrevistar a Mariano Martínez De ataque Y entonces Yo un día le escribo Le digo Che Mariano Sí dale Guau Buenísimo Si bien Más o menos O sea Después de tantos años Estaba Sabía quién era Porque yo le había llevado Disco Más o menos Sabía de qué se trataba Pero Y a veces veía El programa La noche Y por eso también Lo mismo con Luciano Y Leo El programa De la noche Este Me abrió mucho Andrés Jiménez El guitarrista de ataque Perdón El guitarrista de animal Andrés Jiménez Un día también Me escribe Me deja un mensaje En Instagram No puede ser El guitarrista animal Diciéndome Sí era el guitarrista Que me Y hablamos con él Hablamos con De la tierra O sea Con 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 el guitarrista De sepultura Con Andrés Con Alex De Maná Y con Este Y con Andrés ¿No? Era imposible Entonces Y acá también Bueno A mí me gusta mucho Este Martín Buscaglia Uruguayo Este Que también Un día Le escribo Le digo Che Sí Para mí Hablar con Martín Buscaglia Era una emoción Bueno Con Este Ay se me fue el nombre Que ayer Estuvo buena Con el psicólogo Ah Con Seba Girona Sí Seba Bueno Es que por eso De repente Un psicólogo Un filósofo Escritores Cocinero Bueno Ahí mencionaba Extraña a Pietro Con Pietro También nos hicimos amigos Quedamos Lo Viernes Fijo Entonces a mí Era Lo Viernes con Pietro Que también O sea Cocinero Valentín Grimaldi Un montón de gente Que uno lo miraba Por las redes Y de repente Esta virtualidad Que de algún modo Claro Nos acerquemos Y después Lo otro que te decía Es de repente No sé Yo el otro día Te escuchaba también Que vos hablabas Que decías Que este espacio también Sirve para De repente bandas Que por ahí Están empezando No son muy conocidos Sacaron un simple Y eso también Está buenísimo De repente Hago un montón de notas Al primer simple La primera canción De Y escuchás un montón De cosas copadas O No sé A un trapero A Tiago Este Que ahora la rompe Tiene millones de seguidores El año pasado lo hice Estaba en el estudio Y a mí Eso también es un desafío ¿Quién es él? O sea ¿Por qué tiene tantos seguidores? Meterme en un mundo Que no estoy habituado Eso también está Está bueno Así que Un poco de todo A mí me ha pasado Más o menos Lo que vos decís ¿No? Que a veces también Yo también Le hago entrevistas A algunos también Colombianos Le he hecho A cantantes Que vos decís Acá en Uruguay No se conocen Pero es como vos decís Tenés que estudiarlos Meterte ahí Es un tema Es un tema Y te das cuenta Se sorprenden Que de repente decís Bueno Un día vos dijiste tal cosa Y dices Claro ¿Qué efecto de la policía social O del callejero? Bueno ¿Qué efecto Creo que tenés? No Un montón Aunque no parezca O sea Soy calentón O tal vez parece más Que sea calentón Antes era No Pero Guido Nunca se enoja Sí Soy calentón Soy desprolijo En el sentido En mi casa Ahora está Bueno Igual ahora acá Ya volvió a ser un quilombo Un quilombo de laburo Y demás Pero Pero Soy desprolijo Cuesta a veces ¿Viste? Che Dejá Yo necesito sillas fuertes Porque si no Cuando le pones tanto peso arriba Se caen Para que Sostengan las camperas Y demás Pero no Creo que eso A veces Uno es un poco terco Con las ideas Lo importante O sea No es Tener defectos Y no Reconocerlos Y tratar de corregirlos A veces uno tiene una idea Me pasaba en todos los aspectos Cuando con la banda lo mismo Che Hagamos tal cover O hagamos tal tema No No me gusta Bueno Pero no Pero cómo Era como Pero si yo quiero hacerlo Y sí Si no Después vas Se va limando Bueno Ok Yo propuse esto O no te gusta ¿Qué propones? Porque lo que muchas veces pasa Es que el otro no propone nada Entonces después te cansás Pero a veces pasa Cierta terquedad En las ideas O Porque ¿Qué pasa? Uno lo piensa Lo madura Lo macera Va Y después ya tenés toda la idea Súper armada Y cuando va El otro dice No Che Pero lo pensé 800 veces Ahí va Pasa Pasa Bueno Volviendo a los programas ¿Cómo surge el pase? ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo fue? ¿Quién lo crañó? ¿Cómo fue? Bueno Por suerte Y creo que eso es Lo que funciona Es que nunca Se crañó O se pensó Nada puntualmente A ver A nosotros nos llaman Para hacer redespiertos Fue en agosto De 2017 Me llaman a mí Yo al negro No lo conocía Nos conocimos en un branch En Palermo Y a la semana Estábamos laburando juntos O sea Yo voy a TN Me junto con Molina Y con Rapa Bueno Mirá La idea es Estamos viendo Que sea de madrugada Que sea un programa De 1 a 5 Distendido Pero no deja de ser Un canal de noticias O sea Había ciertos lineamientos Pero no había un orden O sea Después había que vestirlo ¿No? ¿Te interesa? Sí La verdad que sí También Me tranquilizaba De alguna manera El empezar En el horario De la madrugada ¿No? Porque en su momento Había Casi hubo Ah Hubo una posibilidad Pero después Se truncó De cuando se renueva Telenoche De ir a Telenoche Pero ahí ya me ponía Ya me ponía más nervioso Arrancar ¿Viste? En la pantalla A las 8 de la noche En un canal de aire Entonces Me tranquilizaba El que sea a la madrugada Así que Dale Sí Fue todo muy rápido Por eso Yo creo que me llamó El 11 de agosto Y el 27 estaba al aire El programa El 28 Madrugada del 28 Y bueno Nos juntamos con El Negro Y con Molina A que nos conozcamos Bueno Che Después fuimos otra vez Más a conocer A Seba Penone Que fue el primer productor Y bueno Che ¿Qué hacemos? Empezamos a tirar Algunas secciones Amigos por el mundo Que sean argentinos Que sean ahí De generar Cierta comunidad A la noche Cosa que Algunas quedaron Otras que no Entonces Así surge Redespertos Que El primer programa Está Sobre todo Los primeros segundos Están Que somos Dos Muñecos Somos dos Playmobil Caminando así Nervioso Hoy en día Es el lugar Donde me siento Más libre Creo que me siento Más libre ahí Que en mi casa O sea Hacemos Hacemos Lo que queremos Sabiendo los límites ¿No? Pero digamos Lo disfrutamos mucho Entonces ahí surge Redespierto Que se fue acomodando La primera semana Tuvimos un huracán Entonces Claro Estamos atentos A lo que pasaba en vivo Y pasaban muchas cosas Cuando ya era de día ¿No? O en el hemisferio oeste O sea O en la costa oeste De Estados Unidos O en Europa Entonces había tiroteos Hubo un huracán El primer fin de semana Nos llamaron Para hacer un especial Del huracán Era vivo Estábamos los únicos Dos solos a la madrugada Con la producción Huracán Bueno El huracán Es un conjunto ¿Viste? Empezábamos a aprender A ver Sacábamos a alguien al aire Ahí también Te da un ritmo Para Mucha gente En el canal Dice Ustedes son dos remadores Que vamos a cualquier lado Y por qué eso te dio la madrugada O sea A veces Una vez hicimos Un programa de cuatro horas Con una toma de rehenes Donde lo único que se veía Era Era Un flaco había tomado de rehen A un policía Dentro de un patrullero Y nada más había eso Sabía nada más Solo se veía la luz Del patrullero Y había Carlos Allanz Creo O Santi Martella Creo que era Carlos Allanz En ese momento Que por ahí hablaba Con algún vecino De a tres cuadras Porque estaba la zona cercada No, sí Me pareció ver Y ahí te da Unas herramientas Para nunca quedarte En blanco Entonces Podés entrevistar Durante cuatro horas Sobre un tornillo Pero ¿Cómo es que? Y va bien Sobre todo Sin faltar el respeto Sobre todo Desde la curiosidad Pero eso lo dio La madrugada Y después el pase Que preguntabas El pase surge ¿Qué pasa? Le dicen a Franco Que Che bueno Empiezan estos pibes No sé qué Que Dales una mano Para que vean el ritmo de TN Aparte para que los empiecen a conocer Son caras desconocidas Y si vos le das una mano Bueno Yo creo que El ritmo de TN Terminó cambiando O sea Nosotros terminamos cambiando El ritmo de Franco Que Franco Poniendo el ritmo de TN Pero Empezamos así Era Cinco minutos Bueno Llegan los chicos de Red Despiertos Hola ¿Cómo andás? Bien Bien Bueno ¿Qué tienen para hoy? Y como nunca teníamos nada puntual O sea Teníamos secciones Pasó en las redes Tal cosa Pero no era que teníamos una entrevista Con tal Teníamos amigos por el mundo Y en cuatro horas O sea Hay un montón de improvisación Con lo cual El qué tienen para hoy Al principio Bueno Tenemos tal cosa Tal cosa Tal cosa Al otro Ya era repetir lo mismo Bueno Vamos a hacer Al otro ya hicimos un chiste Bueno Va a estar Mirta Le Grand Pero por ahí se baja No sé qué Y ya al otro No sabíamos qué hacer Entonces El primer paso Era sumarnos a las secciones De TN de Noche Todavía no estaba Guti Estaba José Estaba el rifle Estaba el rifle Estaba el rifle Claro Era Franco El rifle José Y Fabrachi Entonces Ellos los martes Tenían microcine Ponele Y que era un video de YouTube Entonces armamos la silla Nos sentamos Nos tomamos Ahí empezó un poco El tomarse el pelo Sobre todo el rifle Que era más ácido Tiraba Yo siempre digo Vos me tirás Me habilitas a que te tire Entonces Le paraba Yo devolvía Y así se fue armando Después se va el rifle Se modifica todo Entra Guti Y volvimos un poco De cero Y el primer Yo creo Como el primer pase Que empezó A tomar forma De esto Fue el día Que Niki Gaputo Le manda A Cerruti Acá En la legislatura Le manda Un papelito Y dice No seas malo No sé qué Y que eso después Trascendió Entonces A la noche Dijimos Bueno Vamos Hicimos cuatro papelitos De que Franco Mandó un papelito Y dice Che Terminen temprano Que me quiero ir a dormir No seas malo José Que no sé qué Los queríamos nosotros Che Me dieron los papelitos Después ahí empezamos A agarrar Como una noticia Del día O algo Y tratar de llevarla Para ver qué da Y después Nos fuimos armando Empezamos a hacer Bueno Los viernes de sobremesa Que eran noticias insólitas Y ver que sale Los miércoles retro Que todo tiene también Su fin Porque se van agotando Ya No somos eternos Entonces ir a poner Y quedado Nos lleva una foto ¿Qué pasó con Martela? Que no estuvo más Con ustedes en el pase Santi Martela Esto ya fue más gerencial No fue nuestro Lo pusieron en otro lugar Primero en la web Donde Lo cambiaron de horario Y ahora está haciendo Durante el día Es cronista Está en la calle Santi Pero bueno De ahí empieza A tratar de organizar Para tener de dónde Tirar e improvisar Entonces empezamos Primero con los lunes ¿Qué fue lo que hiciste Nuevo el fin de semana? Entonces ahí salían anécdotas Y a través de esas anécdotas Salían las charlas Y nos matábamos de la risa Después un día el negro Dice que es experto En hacer tarta de pollo Le digo bueno Trae una tarta Y ahí es cuando surge La cuchinota Que era como una pavada Cada uno cocinaba Una vez por O sea Era uno por lunes Entonces eran cinco lunes Que zafabas Porque en ese momento Leonora no estaba No estaba fija Ahí es que tuviste Que mirar Bastante YouTube Para aprender a cocinar O ya tenías clara Algunas cosas Me daba mania Este Pero Pero Sí Muchas cosas Y muchas cosas Era hacerlas Como Como A ver Como me salen Como no salían Era un poco el chiste Y siempre A ver Creo que ya Se armó un código Esto Hoy Franco decía En la nota Le hicieron una nota Para Ciudad Magazine Que habla muy bien De nosotros Le agradecemos Que somos amigos Nos hicimos amigos Y Entonces A Franco ¿Qué querés venir? Acá está la China Que quiere participar Mirá Ahí estaba preguntando Entonces A Franco Lo jorobamos Con que Mica Que es la mujer Que es una divina No es que lo jorobamos Sabemos que es así Porque Franco Es un desastre En la cocina Ahora se da un poco más mal Pero no saben Dónde están las cosas Entonces de repente Traía unos platos Espectaculares Y decís Che Esto no fuiste vos Ni de casualidad Bueno Entonces íbamos Incorporando cosas Y los jueves En su momento Lo planteamos jueves De ingenio Y que eran Esos acertijos Que aparecen en internet Viste Dos botas Igual diez Dos racimos de banana Y una bota Igual que tenés que ir viendo Entonces empezamos a jorobar Y eso derivó en Dígalo con emojis Que era como un dígalo Con mímica Pero cada uno Tenía que proponer Con emojis O una canción O una película O un refrán Y ahí empezó Ahí se empieza a gestar La competencia Y esa competencia Terminó tomando Todos los días Tomó todo el pase Entonces ahora jugamos Un día tal cosa Un día tal otro Un día tal otra Ahí va Bien, bien Con respecto a la comida ¿Cuál fue el mejor plato Que probaste Y el peor? ¿De los que hicimos? Sí A ver Y tal vez Buti tenga Algunos números Algunos números Como para Para ser El mejor Y el peor Bueno, pará A mí no me gusta el mondongo Javi es un mondongo Que aparentemente Muy rico Pero a mí La textura del mondongo Hay algo que no Que no me gusta Así que Hay que saber Sí, por eso Estaba bien hecho Pero ya es una cuestión De gustos No era que estaba mal hecho Después a Buti Siempre lo jorobamos Por su dudosa calidad De empanadas Después había hecho Un flan Una mousse Con mucha azúcar A Fabra lo hemos criticado Por haber traído gelatina Una gelatina con fruta Que decían Eso no es postre Claro Y Franco siempre llevó Bueno, en realidad Pero un día Eleonora Trae Este Por eso Eleonora venía O cuando faltaba alguno O Este Como nosotros éramos dos Y ellos tres Para competir Con Con Los jueves Creo Este Se sumaba Eleonora Entonces ahí éramos tres contra tres Pero ese quedaba solo un día Después Por eso Todo fue Dándose No hubo No hubo Por suerte nunca una estrategia Entonces después se fue sumando un poco más Un poco más Y por suerte Terminó siendo seis Seis al aire Está Dami Martino Renzo Javi Justo Directores hay un montón Fer Botto Está Lucho Vecchio Que el año pasado también tomó más notoriedad en la fiesta Que era el DJ de la fiesta Que salía al aire Así que Pero pues se fue dando Hasta la fiesta Se dio de casualidad Acuerdo A ese me acuerdo Ahí va Y el peor Trae Eleonora un flan Pero con sal Ahí va Ahí pusieron Flan con sal Claro Pero era Entonces Eleonora me dice Me agarra a mí de cómplice Me dice Voy a servirles a todos Flan con sal Primero probalo vos Decí que está rico O no sé qué O agarrá O agarrá solo la crema Me dice No comas el flan Agarrá solo la crema No sé qué Entonces yo primero Tipo lo comí Está riquísimo Horrísimo No me gusta ni el flan dulce El salado Imagínate Está riquísimo Y después lo prueban los otros Y Buti que es un eterno optimista Y siempre Lo prueba Y claro Él no le quiere decir Que está mal Pero dice Te queda como dudando Hasta le da dos cucharadas Hasta que creo que fue Fabrachi Y dice Esto es asqueroso Tiene sal No sé qué Ahí se ríe Eleonora Y trajo el flan Hizo dos flanes Uno con sal Y otro A mí no me gustó ninguno Los dos Porque no me gusta el flan Pero Bien Ahí pregunta mucha gente Cuando vuelve La fiesta del pase ¿Tiene pensado volver? La verdad No sabemos Fue una circunstancia Donde el año pasado No salía nadie Está bien Ahora volvieron ciertas medidas Ciertas restricciones Pero había surgido Puntualmente por eso Donde Donde Nosotros primero empezamos Yo le llamo viernes Pero jueves a la noche Ya es madrugada de viernes Claro A hacer la fiesta en el pase Al principio La negra alemán Puso Puso Música Y después Lucho Dos Viernes más Puso música Y llamaba A Juan Alberto Mateico Llamamos a alguno Y paguemos un poco Pero eran 20 30 minutos Seguía un poco de música La gente está en el Zoom Y listo Y ahí nos llama De la gerencia Nos llama Mariana Montero Que había hablado con Rapa ¿Por qué no hacer eso Un programa de dos horas Los viernes a la noche Es decir Madrugada de sábado Hagamos tres Dijo Hagamos tres Y vemos qué onda Porque aparte Se iban Viste Flexibilizando No Se iban estirando Bueno Estas medidas son Hasta el 27 de abril De hecho creo que empezamos Por ahí 24 de abril Y ahí íbamos hasta El No sé 15 de mayo Después Íbamos hasta el Entonces Hicimos tres Bueno Hacemos otra más Las diez dijeron Bueno chicos Hasta acá Después dijeron No sigan con la fiesta Y terminamos haciendo Todos los diez 35 fiestas Terminamos el 18 de diciembre Hicimos el 18 de diciembre Y después hicimos el especial De navidad Que también Con un súper despliegue Y después En enero ¿Qué pasa? Ya estaba todo Un poco más permitido Entonces Uno que se tomó Vacaciones Tres semanas El otro que se había tomado Dos semanas antes Otro que tal Entonces ya Hacer la fiesta Si no estábamos todos No tenía sentido ¿No? Hacer una fiesta Y ser dos Moviéndose Bailando La gente ya También se estaba moviendo más Salía a comer afuera Entonces Por eso Por eso es que También tuvo su ciclo Y se terminó Y después No sé Puede pasar cualquier cosa Por ahora Estamos Estamos Con el paz Y con las cosas Por ahí Hacemos algo Algo más No sabemos Pero tampoco Depende de nosotros Que alguien levante el teléfono Y digo Chicos Los viernes Tiene que volver la fiesta Ah, perfecto Claro, claro Volviendo al tema De los libros Porque hay Alguien No me acuerdo El apellido El nombre Pero Casanova Una chica Que estaba por ahí Preguntó Si escribiste Algún libro O si te interesaría En algún momento Escribir algo Me encantaría Sí Este Pero Pero no No, no Me encantaría escribir Escribir ficción Escribir cuentos Siempre está como También Bueno Hablando de Defectos Y demás El Si hay que decir Ser autoexigente No es que es un Soy muy No, pero digo Si Si escribo Cualquier pavada No, esto no sirve Lo tiro Empiezo una canción No, no sirve Lo tiro Por eso Por eso a mi Me gusta mucho Laburar Uno Con la espontaneidad Del vivo Porque creo que Si lo que hacemos Fuese grabado O sea No sé si lo haríamos ¿Entendés? Entonces Prefiero que sea el vivo Y que fluya ahí Y con las canciones Me pasa lo mismo Por eso me gusta más De última Laburar con Con otro Cuando componíamos Para la banda Me gustaba Con Jao Y demás O sea Con otro Que tirás una Una frase O algo O vos decís Che esto Lo escribí Pero no sé si está tan bueno Lo voy a tirar No, pará Que podemos hacer esto Y como que se va armando Uno solo O al menos yo solo Hago y tiro Hago y tiro Me encantaría escribir Pero creo que Para no escribir Leo mucho Ahí va ¿Y qué? ¿Cuál es el autor O el escritor Que te atrapa? Bueno Muchos Este Me gusta De acá Nacionales Mucho Abelardo Castillo Los cuentos Sobre todo De Abelardo Castillo Bueno Borges Me ha costado Jorge Fernández Díaz Me ha enseñado Un poco A cómo entrar a Borges Que entrar por los últimos libros Borges escribió cuentos Y poesía No como Menem Que dijo Sí, leí todas sus novelas Que no había escrito ninguna Pero Sí decía Que empezar por El informe de Brody El libro de Arena Porque Borges Ya estaba ciego Y los dictaba Y en algún punto Hasta él Decía En el prólogo Bueno Que no tiene tanta Que no es tan rimbombante Como se lo ha criticado No sé qué Así que son más llanos Y esos libros Y Jorge me había recomendado eso Y realmente Entrar a Borges Por ahí Me parecía Me parecía Que está bueno Así que Borges Me cuesta Pero me gusta Vi hoy Cazares Después Bueno Saramago Ensayo sobre la ceguera De Saramago Me parece un librazo Huxley Un mundo feliz Pero hay un montón Bueno Kerouac Podría nombrarte 800 Después Ahora leo Más desordenado Antes Leía Agarraba un libro Y hasta que no lo terminaba No agarraba otro Ahora Leo de filosofía Leo Por ahí tenía uno De ensayo Leo de cuentos Y leo Sí cuando agarra una novela Trato de dedicarme a la novela ¿Pero te gusta la biografía? Empecé a leer por las biografías Yo empecé a leer tarde también Va tarde Las dos materias Nunca es tarde, claro Pero no es que Como te decía antes El periodismo No es que yo a los 8 años Leía Cortázar Y estaba fascinado Claro Sí leía lo que me daban en el colegio Y hasta ahí no más Porque yo terminé en el colegio En el 2002 Pero lo terminé De rendir en el 2004 Me quedaron dos materias Colgadas Que nunca Que durante dos años No la di Era historia Y Y literatura Y hoy en día Me encanta leer de historia Y me encanta la literatura Pero en ese momento no Y yo Estaba en pareja Que ahí preguntan Si soy divorciado Sí Yo me casé a los 25 Me divorcí a los 28 Pero estuve 4 años de novio Y esa Esa Chica Un día me dice Che tengo un regalo Para darte Yo esperaba un disco Y cuando viene Era un libro Fue como Aprenda a jugar golf Viste De los Simpsons Ah Es que Era una biografía De John Lennon Que lindo Muchas gracias Me la puse a leer O lógico Por un regalo Porque me interesaban Los Beatles No sé qué Entonces leo Esa biografía Y me sorprendió Que haya terminado Un libro Me sorprendió Que me haya gustado Me sorprendió Que haya tenido Ganas de leer El libro Porque en la secundaria Lo leía por obligación Entonces Después nos fuimos De vacaciones A Villa Langostura En una librería También Agarré El psicoanalista Que es una novela Que ella me dice Ah me lo recomendó Mi tía Está buena Pero tenía como 500 y pico de páginas Y dije Esto para mí Es eterno Es el Ulises Para mí Y digo Bueno A ver Lo tomo como un desafío Y lo Empecé a leer Me encantó Y a partir de ahí Empecé a leer A leer A leer A leer A Roberto Bolaño Otro de los autores De mis preferidos Que es chileno Que vivió Mucho tiempo en México Y en España Roberto Bolaño También Todo por ahí Tengo Roberto Bolaño Por ahí después Acomodé Acomodé Por orden alfabético Hay que ver Cuánto me va a durar Está ahí La pregunta La pregunta del millón Todavía está ahí El libro ese El que te regalaron Sabés que no Pero me encantaría Me encantaría tenerlo Era Lo tenía en la casa De mi mamá O sea cuando vivía con ella Este Era una Era El psicoanalista Sí Lo tiene mi mamá El psicoanalista Yo lo leí Sí El primero Que leí Genuinamente Así que lo tengo Buscar Era un Creo que Jordi Era el apellido O el nombre El que lo escribió Creo Este Era una tapa amarilla Era cortito Creo que también Por eso lo leí Pero sí Tendría que buscarlo O por lo menos Comprarlo Si lo encuentro Comprarlo Como para tenerlo Para tenerlo ahí Bueno Los putativos Y ahora Hay otra banda ¿No? La orquesta tomada Sí Los prostitutos Eran los otros Los prostitutos Los putativos Los putativos Es una obra De teatro Y me la confundo Siempre con eso Pero están bien Los putativos No estaban Sí Los prostitutos Ese fue Entre 2005 Y 2010 Más o menos Que grabamos Dos EP Ahí tocamos Con Mataplantas Tocamos con Con Tambiónica Con Don Adams Y por eso Después dejamos De tocar Javo siguió Haciendo cosas Javo es el cantante Y ahora la orquesta Tomada Un poco Tome yo el rol Del cantante Javo canta Pero por ahora Hacemos covers Hacemos algunos temas Que hacíamos con prostitutos Y hacemos covers Hacemos 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 temas Versionamos al castellano Algunos de Ramones Hacemos uno de De Lou Reed Welcome to Wild Side Pero la versión que hace Albert Pla El español El lado bestia de la vida Claro Después hacemos temas De Flema Creo que un poco También le quitamos La exigencia A tener una banda A componer A querer Entonces che Vamos a tocar Vamos tocamos La pasamos bien Ensayamos para eso Para que la gente que va También trate De pasarla bien Pero le quitamos Un poco La exigencia ¿Y dónde ¿Dónde se puede escuchar Algún tema De los prostitutos? ¿Hay algún lugar? Mirá En YouTube Porque no está En En streaming En YouTube Si ponen Sin Amores Que era la primera banda Sin Amores Todo no se puede Es un EP del año 2003 Y después si ponen Prostitutos Le van a aparecer Un montón de videos Que tal vez Que no estén cerca De un menor Para abrirlos Pero si ponen Prostitutos Todo gira O prostitutos Sinceramente realmente Después Le van a ir Apareciendo videos Nosotros tocando En vivo Un desastre Y los EP Así que Bien 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 Otra pregunta ¿No? Que te quería Hacer ¿Cuántas remeras Tiene de los Ramones? Un montón Sí Tengo Aparte Por eso Cuando uno Cuando el otro Ve que a uno Le gustan los Ramones No sé qué Entonces después Te regalan Algo de los Ramones Entonces Bueno Por ahí tengo Mi Joey Por ahí tengo Por ahí está Otro Joey Tengo posavasos De los Ramones Tengo un almohadón De los Ramones Y remeras Remeras debo tener Tengo un buzo Y siete O ocho remeras Tampoco son tantas Santi del Rock and the Box El otro día contó No sé Cincuenta No me acuerdo cuántas Ahí va Así es Bueno Estamos llegando Más o menos Más o menos Al final Acá en Colonia Empezó a llover Torrencial No sé cómo está ahí En Buenos Aires Acá llovió un poco A las dos de la tarde A penitas Pero se espera la lluvia Para esta hora Con lo cual Hay que ver Si es la de Colonia Que viene para acá O esquivó A la ciudad de Buenos Aires Y fue para allá A veces Viste que Viene todo de allá Para acá Claro Por eso digo Si está lloviendo ahí Por ahí Es que fue de acá De acá para allá Y pasó por algún costado Se viene la lluvia Se viene con todo ¿Cuál es tu Tu cable a tierra? En realidad Creo que todo O sea Creo que no estoy Digo El otro día Me ha preguntado Un amigo Por ejemplo Me dice ¿Cómo haces Cuando estás triste Cuando estás mal O cuando estás bajoneado? Porque a veces Te puede pasar E ir a hacer Un programa Y digo Es lo que menos me cuesta O sea Ir a hacer un programa Como Redespiertos El Paz Es lo que menos me cuesta Es como estar mal Por ahí te cuesta arrancar Pero es como Estás mal Te invitan a un asado Se le arrua a llover acá Muy bien Te invitan a un asado Viste por ahí Si es el principio Uy bueno No sé Después vas en el asado ¿La pasás bien? Bueno Acá me pasa lo mismo Es como que el programa Ya de por sí Somos amigos Después Mi cable a tierra Son mis amigos Quique Yo soy muy amiguero De hecho Pre-pandemia Yo veía más a mis amigos Que a mi familia Yo me llevo muy bien Con mi familia Pero con mis amigos Nos juntamos Tres veces por semana O sea Dos en la semana Y el fin de semana A comer un asado A pavear A escuchar música A veces hacemos asado Al mediodía Nos quedamos hablando Oscurece Che prendemos el fuego De vuelta dale Prendemos el fuego Y hacemos doble turno Así que todo eso Es cable a tierra Pero no creo que Digo Tampoco estoy Todo es parte de todo Leer Lógico Escuchar música Bien Las últimas dos Si fueras un superhéroe ¿Cuál sería Y qué poder Te gustaría tener? Yo creo que Alguna vez En una sección Que teníamos Cuánto me conoces Respondí Y no recuerdo Si voy a responder Lo mismo que aquella vez Pero Ser invisible Me parecería genial Poder ser invisible Viste Estar ahí En reuniones Importantes Che ¿Qué pasó con tal Estás ahí? ¿Viste parado? Escuchás ahí Anotás Bueno no podés Anotar porque el anotador No es invisible Pero registrás Así que Sería el hombre invisible Bien Y si tuviera Si tuviera Fuera una película ¿Qué nombre tendría Esa película? Si tuviera Si tuviera Si tuviera Fuera una película ¿Qué nombre sería? Ponerle una película Sobre mí Sí Una biopic A ver A mí me gusta Jorobar con Con todo lo que termina En guido De hecho El distinguido En síntesis Es un poco El chiste Cuando estaba En el Icer Dicimos Mi problema La pasa seguido Así que podría ser O perseguido No, no, no Este Ahí está Perseguido O guido per se ¿No? Sinceramente Esto es guido Así que por ahí Ahí va Bien El larguero Dice Kiki Ahí va El larguero Dice Ahí va Bueno Te agradezco Te agradezco Esta charla Muchas gracias Gracias a vos Siempre agradezco El tiempo Porque viste Que el tiempo de uno Se valora Así que Agradezco Esta charla La predisposición Como te dije al principio Y bueno Espero que La hayas pasado bien Es la idea Sí Obvio Y yo te agradezco A vos tu tiempo Porque también Dedicarme Una hora De tiempo Me sigue llamando La atención Así que te agradezco Que me hayas tenido En cuenta Que me hayas dedicado Este tiempo Bien Bien ahí Bueno A seguir con todo ¿Dónde te escucha la radio? ¿Dónde te escucha la gente? Perdón En la radio Porque ahí Muchos estaban preguntando En la radio Yo estoy de trabajo En Radio Mitre Hago de lunes a jueves A las 8 de la noche En Instagram Live En arroba Radio Mitre Ahí Como un vivo Como ahora Aparece A las 8 de la noche Así que la radio ahí Y después Síntesis Redespiertos Y ahora estamos haciendo Un programa por YouTube Con el Negro Y se llama Si llegaste hasta acá Por streaming de YouTube Y ahí también Ah, claro Ya sabía Empezamos esta semana Martes y jueves Martes y jueves Siempre en nuestras redes Ponemos el link Porque es ahí En un stream Queda guardado Este Pero Imaginate lo que puede salir Ahí con el negro Y yo todavía Con más libertad ¿Has tocado ¿Has tocado con el negro? No Pero ¿Sabes qué? Tenemos Sí En realidad sí Tocamos en la casa de Franco Franco toca el bajo Toca muy bien el bajo El negro toca la batería Entonces La primera juntada El negro llevó la batería Franco que tenía el bajo Y la guitarra Tocamos un ratito Pero zapamos Pero la idea era Armar algo puntual Con canciones y más Pero nunca Nunca se dio Pero ya lo haremos Vamos arriba Vamos arriba Bueno querido Te mando Te mando un abrazo grande Vamos arriba Y bueno Con todo Para cuando termine Esta pandemia A ver Que esperemos Que termine pronto Vamos con la orquesta Colonia por lo menos Cruzamos el charco Ojalá Ojalá Tiene que venir acá Dale Le mando un beso A todos los que estuvieron ahí Gente que veo Ha sido Gente que no Sé que también ahí Estaba por ejemplo Ana Inés de Uruguay Bueno mucha gente Gracias por haber estado Y por haber dedicado Y por haber dedicado este tiempo También a nosotros Ven ahí Te mando un abrazo grande Cuidate Lo mismo para vos Chau 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 Gracias.